Erracita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Alejandro Villanueva. Contento, feliz, agradecido. Y hoy es el último podcast del año. Estoy contento con un gran invitado, por cierto, para celebrar este año de mucha grabación, muchos podcasts. Antes de presentarlo, quiero invitarlos a que vayan a Spotify a escuchar todos los capítulos. Ahí estamos para que vayan a degustar nuestras sensuales voces donde andan, en el camión, lavando el carro, en el baño, donde sea. Escuchamos los podcasts. Y en Facebook, Alejandro Villanueva Madness. Ahí estamos subiendo muchos clips y subiendo muchos videos diariamente. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, con ustedes, Tim Revolver. ¡Qué tranza, carnal! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Contento de estar acá en la casa. Es la primera vez que nos vemos y cotorreamos, carnal. Un gustazo, un gustazo. No, 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 chido, güey. Yo también sí he visto tus videos y albergazo. Ya, ahí estamos dándole. Tú eres oriundo de aquí de Monterrey, zona poniente. Ahorita estás radicado en Guadalajara, pero por las temporadas decembrinas, acá andas. Acando de este lado. Sí, ya tengo una semanita que vine y al sien a disfrutar. Ahora sí que la familia y todo el rollo con las compas y todo el pedo. Es una tradición. Cada año vienes y te das unos ciertos días de descanso para estar con tus jefes, con tus compas de aquí o ahí como lo... Sí, machín. Fíjate, o sea, yo tengo, al principio, sí venía, o sea, era porque venía de cada diciembre, cada diciembre, o sea, era de diciembre, pero ya varios, o sea, como unos dos años atrás, ya vengo de que en junio o así, o sea, ya me vengo. Ya partes la fecha. Ya vengo varios meses y ya me quedo así. Y como, como, ¿cuántas veces al año? Dos, una en julio y una en diciembre. Ajá, y esta vez, yo creo, bueno, creo que desde el año pasado también por pandemia, yo creo que sí vine más, más veces. Yo creo que el año pasado sí vine unas cuatro veces en el año. Esta vez he venido tres, tres veces al año con esta. Entonces, al millón disfrutándose. Sí, y no te causa así de que un efecto el... la ciudad, o sea, de venir, no sé, cada medio año y ver, a lo mejor darte una vuelta en el centro y ver las calles de que están diferentes y acordarte tú cuando ibas de morro y ahorita que ya está cambiado. Fíjate, sí, porque ya hace poquito, bueno, la semana pasada estuve ahí en un barrio que tocaban unos compas y fui ahí a dar el rol y todo el pedo y... Ah, sí, tocó Terma, ¿no? A Chumuda. Tocó Terma, andré, tocó el Terma de Chumuda. Atacó el Bobby de los Gamberros. Como que la vieja escuela, la escena regia. Y ahí caí y fíjate que sí vi como que todo así de cara, qué pedo, no, ha cambiado. Lo que fíjate, lo que noté, güey, lo que sí me causa como que daño también del aire, güey. La mincha contaminación. No manches. Güey, yo la neta, yo sí son los ojos muy sensibles, güey. Ajá. Entonces, en cuanto llego así de que piso, así de que acá... Empezó a llorar. Sí, güey, me hacen así de que llorar los ojos y cabrón. Y yo al principio decía como, caja, qué pedo. Y mi jefa fue la que me dijo, nada, que la neta, aquí el aire está de la verga. Así de que... Y esto sí le he notado muy cabrón, güey. O sea, caso sea... Sí. Ese pedo. Sí, cuando pasa eso, ya en la temperatura, cuando dan el clima, también te quedan la calidad de aire y te dicen, pues no te recomiendan correr, hacer ejercicio. Y nosotros decimos, ah, no voy a correr por eso, güey. No crean que por huevones. Sí, no. Sí, no, por eso traigo lentes, güey. Por lo mismo, por eso traigo los pinches ojos de cara. Han decidido, estoy en grifo. No, güey. Oye, entonces en Guadalajara ahorita es muy limpio. O sea, es el clima. Sí, güey. O sea, comparación, güey, la neta. Sí, güey. A Chile sí, güey. Ah, chin. Tío, tío. Tío, aquí es cuando, en cuanto llego, güey, sufro ese pedo, güey. Así que... O sea, de que llegando tengo que comprarme unas gotas, así que... Neta. Para los ojos, sí, güey, sin pedo. Sí. Ya no las uso ni para nada. Y fíjate que ahora que lo pienso, estas épocas sí se ve un poquito más, pues, el azul del cielo más gris. Sí, güey. Sobre todo también porque aunque no está permitido y está muy ilegal la pirotecnia, la pólvora, pues ahorita es echar los cohetes machín y pues se levanta. Aparte las carnes asadas. Bueno, sí, también aparte, sí, no, no, son las carnes. Entonces yo creo que diciembre sí hay como que hay problemas ahí con... Sí, güey, muy, muy cabrón, güey, fíjate, sí lo noto así, te digo, pues ahí donde vivo yo, pues se tiene que ver el Cerro de las Mitras, güey, casi no se ve, hasta que está nublado acá, de que a la verga, qué pedo. Desapareció, Silent Hill. Está ahí acá, dale, sí, mojándole, güey, Silent Hill, qué pedo, ¿no? Oye, vi que la semana pasada tuvieron la posada del Geas, del Geas de Sin, ahí también estuviste, ¿no? Ahí estuvimos, compadre, ahí estuvimos, estuvimos ahí en Guadalupe, ahí en el barrio de mi carnal. Ahí estaba el rollo para toda la raza, güey. Hay unos percances que hubo ahí, pero todo bien. ¿Ah, neta? Sí. No manches, que alguien se puso ahí mala copa. No, 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 pues hay gente que hubo ahí problemías con el sonido y acá, y valió que eso, ¿no? Este, pero estuvo bien, la neta, sí, me disculpé a toda la raza, este, porque la neta sí, 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 sí se llenó, todo el pedo iba a estar muy bien. Ya fue como que, como poco profesionalismo del dueño del lugar, que ahí con el sonido que quedó mal y ese rollo, y pues, al final esa madre tronó. Así que. Entonces no, no se pudo hacer. No, no, no contamos yo y Geas, o sea, sí cantaron los grupos que estaban ahí, o sea, los iriguayos y todo eso, y estaba con Mario, güey, la neta, estaba un millón. Y ahí valió Mario, fue como que Uta, güey, ni pedo. Pero pues a ver si a lo mejor y a ver con más tiempo, pues podemos hacer ahí algo. Una posada en enero. Ándale, sí, ándale, sí, no, o sea, otro evento ahí, no sacas. Para nacarnos con las ganitas de ese rollo. Aparte tú y el Geas tienen, justo ahorita en el metro ahí venían a Spotify y me encontré que tienen un disco de colaboración, ¿no? Sí, carnal, lo sacamos el año pasado. Es el último que tienen. Ajá, ándale, Simón, el último que hemos sacado. Este, muy chido, se llama Punto de Quiebre. Este, fíjate que ese disco yo creo que, bueno, a mí me ayudó un chingo también, este, y aparte también como que colaborar con mi carnal también fue algo muy, muy chido, güey, porque a veces sí somos como que muy, 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 muy unidos, güey, y albergazo, güey, con el resultado, güey, porque la neta sí fue un proyecto que le hicimos en un año, en meses, así en un año. Ajá. Y quedó al, albergazo. Pero, ¿cómo fue así de compas? Ay, vamos a hacer un disco, ¿por qué no? Yolo. Sí, porque, sí, no, de cuenta que fíjate, nosotros, él vivía cerca del estudio donde, donde lo teníamos antes. Ajá. Y yo le caí, llevaba un beat, llevaba acá de que, la idea de un beat, todo el pedo, se lo pongo al J. Rick, el J. Rick lo, 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 lo hace a su estilo, cada vez me arregle y dije, no, güey, pues yo tengo una idea así de tal, tal. Ajá. Y ahí yo empecé a escribir, o sea, bueno, empezamos a escribir, y nos gustó el resultado, bueno, pero nada más teníamos los dos versos, el niño y el de él. Ajá. Y luego, no, pues a quién metemos, a quién metemos, a quién metemos. Yo le dije, no, güey, yo tengo unos compas de Venezuela, güey, que conocí hace un rato, este, se llama Mansoire Snice, le dije, ¿dónde Venezuela y todo el pedo? No, a ver, güey, va, pues diles, güey, a ver qué pedo. No, les dije a mis compas, güey, les gustó la rola, me la reenvían, y yo dije, a la verga, güey, está, quedó muy verga, güey, a Chile se quedó muy perra. De hecho, sale en el disco, se llama Soledad, la rola. Ajá. Y, acuenta que de ahí fue como que el, el, como que prende el foco, así, ajá, de que, no, me vamos a hacer un EP, güey, de que cuatro rolas, o así, no, Simón, y pues le caía, güey, a su casa, güey, pan, 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 y ahí nos poníamos a escribir, trepistear y escribir, güey, saca, pues era así de que la combinación perfecta. Ajá, 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 y luego ya, pues ya le fuimos dando forma, güey, saca, de que ya las colaboraciones, de cosas así, de que, ah, este pedo, no se cae, ya se robó el, en sí el disco, disco, güey, saca, y aparte todos nos decían, Jera nos decía también de que. Deberían colaborar. Deben de hacer el disco ustedes, así, de que tal, tal, acá, y ah, pues ahora, y se fue dando, güey. Ajá, aparte que se hace una, una combinación muy chida, de que, pues, al G.A.C. de repente se hace un poco más melódico, y luego de que tú ya entras un poco con el, el verso más, más seco, más, más a la old school. Ajá, sí, pues mi compadre, de hecho, lo que tiene, tiene un tonito de voz muy verga, güey, que yo creo que es el que lo, la que lo hace único, yo creo, en ese acá, y le da un toque muy, muy, muy perrón, así, en donde, este, con quien colabore, va a dar un toque muy verga ese canal, la neta. Ajá, sí, y, y es una, pues, por así decirlo, fórmula de, de grupos, de que siempre, hay uno que tiene un estilo un poco más agresivo, y uno un poco más melódico, los juntas, los dos, y hay muchos ejemplos, no, no me gustaría mencionar unos, pero sí, de que, de que funcionan, y que gusta, y, y hace cuenta que, eh, en lugar de estar escuchando melodía, melodía, que te pueden palagar, y, o gustar, este, pues, melodía, y luego pongo un agresivo, y así, entonces, es la combinación chida, y qué, y qué tal, qué, 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 qué te, el disco ya completo, te gustó. Sí, pues, la neta, más que nada, las colaboraciones, güey, o sea, de cuenta que, ya teníamos como que la lista, todo el pedo, así, de que, oye, ¿sabes qué? Pues, va a salir, pues, metimos a nuestro compa el Denilson, metimos a nuestros compas estos de Venezuela, los Oires, este, y teníamos uno ahí pendiente con, con un rapero que nos late bien mechindo España, güey, que se llama Juaninaca. Ok. Entonces, ese, güey, fue, era, fue como que lo, como que era, iba a ser el, la cerecita, el pastel, si me explico. La sorpresita. Ajá, pero más que nada por nosotros, güey, o sea, no pensábamos entre, porque dijimos, güey, pues, lo mejor hay mucha gente de los que nos escuchan ahorita, ni han de saber quién es Juaninaca, güey, o sea, pero para nosotros sí era un, un acá bien verga, güey. Entonces, ya se logró, porque al final, o sea, yo pensé que, de hecho, ya nos, ya nos, ya habíamos descartado la rola, güey, porque el compa no mandaba las, las voces, güey, y ya teníamos que mandar a, a mezcla y todo ese rollo, y total, la última, el vato la manda, güey, me mandó un mensaje acá, de que, como a las tres de la mañana, y, no, ya tengo las voces, que no sé qué acá, y, ah, la verga, sobre, me las mandó, o sea, me las, me las, me mandó el previo, y luego me mandó las voces y dije, ah, la verga, se pasó de verga. Y en corto le dije, ah, güey, ya mandaste, va a atacar. Ah, bueno, teníamos un grupo, teníamos un grupo del disco. Sí, bueno. De ahí en el manager y toda esa banda que les dije, hey, está te llamando las voces, güey, así, que sobre. Ah, güey, va, 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 va. Y eso estuvo muy chido, güey. La rola con Jera fue la última que grabamos, de las últimas que grabamos, este, el feed con Jera, pero pues era de ley que tenía que salir el carnal en ese, en ese disco, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí para que vayan a escucharlo. Ajá, para que lo escuchen ahí, punta y quiebra, ahí, la neta, ahí en, en, ahí en todas las plataformas. Y vamos, pues, pues vamos a hacer el, el volumen dos, yo creo que para este año, bueno, el año que entra ya empezar a trabajar ahí cosillas. Ya tenemos cosas grabadas, o sea, como maquetitos grabadas, así, de que están acá, pero pues hay que darle. Forma. Forma, tal cosa. Para ir para que lo esperen. Y ahorita, más adelante, nos metemos un poquito más en, en forma, al, a la música y al, y a la historia, porque tienes un chorro de historia. El tema, el primer tema que, que quería platicar contigo, la semana pasada, digo, no, esta semana grabé con, con un compa, el Pati, es un saludo, y le pregunté acerca de, de la Navidad. Este, pues, es el último, es el último podcast de, del año. Ok. Este, entonces, de hecho, pues, pues, gracias por estar en el último podcast del año. No, no ha chido, no ha chido por inventarme. El primero es Raúl, que está acá en cabina, que fue el primero del año, entonces, está chido. Eh, ah, bueno, y te quería preguntar sobre el chip del, del cambio de año, porque, este, es la mentalidad de, el otro año me va a ver mejor, o, eh, pasando el 31, al primero de enero voy a cambiar mis hábitos, le voy a echar más ganas, Como que es un reinicio mental Pero pues es un hackeo que está aquí No sé qué piensas tú de ese pedo Fíjate güey, esto lo he hablado Con varios compas y yo lo Lo pongo Desde que me fui a vivir A Guadalajara O sea, lo pongo como que Ese ejemplo, como que de ahí Para el real, entonces Yo lo veo como que cada año O sea, le digo, eh güey, o sea, qué raro Porque cada año, en lo personal Como que a mí y a mis Compas, o sea, los que nos estamos haciendo Este pedo, nos ha ido siempre Mejor güey, o sea, o sea, de alguna Otra manera, o sea, se ha subido Como para bien, o sea, o sea Y los cambios que ha habido han sido para bien Y te lo juro, desde el primer Año que vine, o sea, me acuerdo que cuando vine Acá en primer diciembre En el 2014, yo no tenía casi Ni un quinto güey, o sea, que es para acá, ¿no? Y fue como que, ah, pues, medio aguitado Pero como que, ah, bueno, chido güey, pues hay que Que ponerse las pilas y este pedo apenas Va funcionando, ¿no? Ah, bueno, ya ahí vengo en el 2015, güey Y ahora sí de que, verga, güey O sea, ya venía como con Mínimo con más marito acá Ya había más tocadas, ya me conocían más también, güey Entonces, que ya me chido Nos habíamos ido a Colombia, creo que ese año Sí Unos meses antes Este, bien chido, güey 2016, igual, güey, más verga, ¿no? Así de que Todo este pedo acá Entonces Como que ha sido una evolución muy chida De año a año acá Pero yo también siento que uno también Como dice esto Se pone como que el chip de que Oye, güey, vamos a, este año vamos a hacer No sé, este chino de cosas Este año vamos a tocar pasos Este, así, de que Este pedo y este rollo Entonces yo creo que sí Uno se auto Sabotea, se caquea Y ahí hace como que ese pedo De que, bueno, va a funcionar este rollo, ¿no? O sea, que, entonces Bueno, yo lo veo mucho de esa manera Sí Pues sería como que el, el, el enero Es el lunes De, de la, del año Por así decirlo O sea, como que el lunes voy a empezar a hacer eso Entonces enero es como que Una oportunidad de no regarla Pero, y así te pones acá De que muy, muy filosófico y todo Y dices, pues es que el tiempo Es una invención de nosotros mismos Sí Porque cada día, el universo Vale madre que sea enero Vale madre que, que sea lunes No, no existe Son cosas que nosotros nos inventamos Y que tú, el cambio que tú quieres hacer Del treinta y uno Para el primero Lo puedes hacer de hoy para mañana O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente más O sea, es el, es el mismo pedo, ¿no? Pero te digo, o sea, también está chido eso De que decir, ah, bueno, güey Vamos a, a que el siguiente año Va a estar más, 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 más perro Y hay una raza que, que dice No, güey, el, el Alejandro Villanueva Del dos mil veintidós ya fue Ahora, soy uno nuevo, o sea Ya, ya cambié Y hacen mucho la separación ese pedo Sí, sí, sí Y al fin y al cabo Como que a lo mejor Yo no sé qué, igual, ¿no? O sea, que de que no hace ni nada acá Pero bueno Te digo, todo Está chido también eso O sea, ponerse esa En ese trip Y en ese chip De que, oye, ¿sabes qué? Pues siempre proponerse Como que, ah, güey, este El siguiente año va a estar más verga Este dos mil veintitrés Va a estar bien verga Y a darle con todos A que, o sea, nosotros también Fíjate A mí me, a mí me Platicaba también hace, hace unos días Que con un, con un, con un compu Y me decía, oye, güey, tu año, ¿qué tal acá? No, o sea, hiciste muchas cosas este año Y le digo, sí, güey, fíjate O sea, la neta, sí O sea, como que musicalmente Estuve muy, muy activo O sea, como que haciendo cosas Casi no subí material Pero sí hice muchas cosas así Como que grabando, tocando Y así, todo ese pedo Entonces sí fue como que muy activo Musicalmente hablando Este año que los años anteriores De hecho, este año sacaste Salió el, el Mixed Day De, de, es el volumen dos, ¿verdad? Es el volumen dos De Rich Vagos Así es Ahí estuviste, también te digo Lo estaba escuchando Saliste en, en algunos temas En unos cuatro, cinco Saliste como en seis, güey Saliste en un chorro de En seis Y unas, no sé, y unas no salieron Así, así Ah, tenías más Sí, es que te digo O sea, este año sí estuvimos Haciendo un chingo de cosas, güey O sea, y te digo Muy cabrón Porque casi la mayoría eran para Para el Mixed Day, güey Ok Entonces ya fue como que Pues ya sabes De los de arriba que digan Oye, pues para salir hasta tal O así cosas, ¿no? Este, pero sí Estuvo muy chido Así te dice Ahí salí como en seis canciones Este Y otro pedo también O sea, de que Y más que nada Pues también te digo Ahí como que la banda También en espera Así de que Vero, güey ¿Por qué no saliste en? O por qué no has sacado videos O por qué no callo Así de que Vero, güey Pues es que las rolas Que grabé O que estoy acá Pues son las que tenía Tenía planeada Pues para meterlas ahí Eso fue lo chido ¿Y cuál fue tu experiencia General grabando Ese, ese mixtape? Igual se grababan Por separado Se juntaban en un estudio O la mayoría De los que estaban ahí Son los del sello Rich Vagos También tuvieron artistas invitados O ¿Ahí cómo, cómo te sentiste? Ahí los artistas invitados Fueron El, 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 el Homero, el Homero, el Homero De, de Barderos Eh, el Robot Farus Fit Eh Sipo De Ciudad de México El Delta H Que es acá de Monterrey Ahí tuvieron muchas colaboraciones Sí, tuvieron muchas colaboraciones Güey ¿Quién más? Bueno, me hicieron Se me olvida uno Güey, perdón Pero son como los que me acuerdo Este Sipo fue a A Guadalajara Y estuvo como una semana Y grabó los, los, los temas Ah, sale Tote King También de España Sé que se me olvidaba El Tote Este Sipo estuvo ahí una semana Grabando los temas Este, Tote Cuando estuvo, que fue el invitado Del concierto de Gerencia de México Lleva a Guadalajara Y en esa oportunidad Grabó ahí Omer Te da la casualidad Que Omer Si iba a quedar uno Un mes Creo que en Guadalajara Entonces ahí estuvo Yendo al estudio A grabar ahí Los temas Y todo ese rollo O sea que Este Al Erwin Rivers También que se me olvidaba Que sale ahí Participando A él sí le mandaron Como que El material Para que él grabara Allá en Donde estaba Creo que en Ciudad Juárez Este ¿Quién más? A Robot igual Le mandamos ahí Para que mandara el coro Este Farus igual Le mandamos ahí Los 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 versos Este Y la demás Bueno ya los feeds Que son como de la Entre nosotros Así de que los del sello Prácticamente Si era de que nos juntábamos Ahí en el estudio Y ahí era toda la banda El proceso creativo ¿Y qué diferencia tiene De composición? Por ejemplo Cuando es un disco Tú solo O por ejemplo El que hiciste con G-Assessin De dos A cuando es un disco O un álbum Que tiene tantas mentes Y tiene tantos proyectos Y tantas cabezas Pensando ideas diferentes Ahí te va Fíjate Yo estuve De los feeds que tengo En dos Estuve ahí Como que en la En que estábamos todos ¿Sacas? Ok Que una es la de Only Cash Que sacamos video Y una de La de Mi Click Y esa fue así De que Llegué al estudio No me acuerdo Que llegué Al estudio Estaba ahí cerca Pero llegué Y estaban casi todos Estaban todos ahí Nada Simón Y pues ahí Vamos a pistear Nada Simón Pisteamos Y todo el pedo Y ahí Rick puso el beat Y Van güey Sacas Así de que Se armó la primera rola No sobre Puso otro Ah sobre Ya andábamos más prendidones Así de que ya Con la chévere Ah pues hicimos la otra Y ya güey Pues ahí quedaban las dos ¿No sacas? O sea De que gusto Pero era como que Ahí entre todos Pues ya hicimos como que El tema ¿No sacas? De que ah no Pues en esta canción No vamos a hablar de este pedo O En una de mi click Creo que Jay ya tenía el coro Y yo te dice No pues el coro es acá Como que más ganguero Y así todo el pedo Ah ok Bueno pues vamos a escribir de esto Y así Con Geas Era Casi siempre O sea Teníamos el beat Iba a su cantón Y le decía Oye ¿Qué onda güey? Vamos a escuchar Beats Y todo el rollo Ah no Simón Ya escuchábamos uno que nos gustaba Y yo le decía Oye ¿Sabes qué? Pues a mí me gustaría hablar de este No sé La que tenemos con Lampa ¿No? En que le digo Oye tengo esta canción Pero pues es con Lampa Entonces yo creo que estaría chido Hacer algo como de Desamor No sé Ah no Sabores A ver Va 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 O esta con la que tenemos Con Juan y Naka Pues vamos a hacerla acá Como que rap que escuchábamos antes Y ahí Pero pues ya era como que ya entre los dos Pues ahí hacíamos el Ajá El jale allí ya Chido güey Sí Me gustaría que me platicaras un poquito del De tu mote De tu AKJ Eh Del Tim A ti te decían Tim Tiene algo que ver con el Con el graffiti Sí Con el Con el tag Lo traje Le Le El Primero que me preguntó esa madre Fue el longshot güey Y le dije Que me decía Eh ve que anda Les aplatican a lo de tu El nombre Porque Tim Le digo Eh la neta está bien Fea la historia güey Me quiere inventar una chida Para acá Pero no Está bien X Pero Tiene mucho que ver De hecho Franco dijo No Que andaba acá Y que saqué un revólver Y a un morrillo No sé qué pedo Sí la neta güey Te salió acá Pero sí Como dices tú güey Es algo que ver con el graffiti güey Entonces Yo cuando estaba en la secundaria güey Fue lo que Lo que me Lo que me llamó la atención Bien cabrón O sea Creo que mucho antes Como que de la música Del rap acá Creo que el graffiti Fue lo primero que me Que me Que me Atrapó Y luego de ahí Empecé a conocer más Sobre hip hop No sé Pero sí era por eso Y aparte era como que Las letras más sencillas Que podía ser Exacto Sí 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 era Sí entonces acá En las bombas O qué Entonces Y se ven chidas Son letras así como que gorditas Que quedan bien en un tag Sí 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 Estaba el vergazo Y más que nada Fue por eso Entonces pues se quedó Como que el team Y así duré Pues toda la época De la secundaria Hasta que Ya lo O sea ya lo del rap Ya lo empecé a hacer Como Digamos profesionalmente Hablando O sea de que En verdad sí quería Hacer discos Quería seguir grabando Fue ya casi saliendo De la seco Entrando a la prepa Y ahí fue cuando Dije Con mi primo Es con el que tenía yo Mi grupo Y ese rollo Le digo No güey Es que la neta Como que el team Así solo Como que no está chido No sé Como que acá Y me quería cambiar El nombre O sea que Me quería poner Otro nombre Y la me dijo No güey Pues es que ya la raza Pues te conoce como Tim Y la neta No estaría chido O sea Se han ido como Digo la raza Como si fuera un chingo Pero bueno La clica Por ahí De los alrededores De barrio De Simón O sea Que pedo Ah güey Que pedo Y así güey Hasta que Yo creo que en la casa En la escuela Que se me ocurrió Ponerle el revólver Te gustó la palabra Revolver Simón Y ya los junté Y así empecé Y se quedó Y fue como O sea Ya todos me dicen Revolver Ya nadie me dice Tim O sea Ya es como que Revolver Ya todos me dicen Como que revolver Revolver Y la doble E La agregaste ya Ahorita en la época digital Por el El arroba Team Revolver O siempre fue con doble E Siempre fue con doble E Porque ya sabes Que en el graffiti También el chiste Era también tirar más Crema en los taggers Entonces era como Cállate Se veía más chidote La doble E Se veía como que Más largo el nombre Y así Estaba muy chido Y no tenía nada que ver Con equipo No, 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 no No, no, no Solo fue por eso Oye El lunes Fui a A la posada El Obvia Que es una agencia Aquí que trae bandas De rock así Y su posada la hicieron En En la tumba Ahí en Padre Mía En el bar La Tumba Entonces Entonces Estaba viendo ayer Entrevistas tuyas Y que Y que ahí te tocó Este Incluso Estar en la camada De Mente en Blanco De Dan Zapata ¿No? O sea Te lo llegaste a topar ahí A los Mente en Blanco Y no me los topé Para los que me topaba Ahí era Al Dabo Al Al Adán Adán Cruz Adán Cruz A la S A Coyo 36 De los THR Toda esa banda Acá Que al Geas También O sea De ahí ¿El Geas también andaba ahí? Ahí andaba ahí O sea No, pues es que De ahí salió Todo Casi toda la escena O sea O sea Es como que Otro pedo Ahí en la tumba O sea Era la tumba En otro lugar Que ya no existe Que se llama Se llamaba El Clandestino Que estaba ahí En Matamoros Creo que estaba ahí En Matamoros Había otro lugar Que se llamaba El Riviera Este Que estaba ahí Creo que por la Cuadra que está Arribita del Iguanas Creo que es Morelos Parece que sí me acuerdo Era medio Era de reggae Sí, de reggae Hace mucho villero Y todo eso Andale, sí En el Riviera Que también Yo sé ya De hecho Hay muchas batallas Ahí de freestyle Y eso Hay videos Pues de hecho Hay una Del Davo Y el Reque No sé qué Creo que es ahí Güey ¿Tú estabas ahí? Yo estaba en esa También Ajá Sí, en ese show ¿Cómo era en esa época Carnal? O sea, si Como tú dices A lo mejor La escena era más pequeña Eran menos Las personas que rapeaban Entre todos Se cotorreaban O si había como Que ciertos Cruz o sí No, fíjate Que en ese entonces Digo En el clandestino Ahí que Fíjate que a mí Me tocaron temas Más tocas en el clandestino Que en la tumba En la tumba Creo que fue Casi casi Lo último Pero en el clandestino Sí me tocaban mucho Sí iba mucho a tocar ahí Güey Este Sí, ahí Estaba con Ares Tío, pues ahí me tocaba Ahí me topaba Los Coyo 36 Los Tacherre Que antes era Enfoque de Mente Este A Labo también O sea, mucha banda Y como que Ah, qué pedo Y obviamente También cantaban Los grupos grandes Que los guerrilleros Que Gamberros En su momento Sí Todo acá Entonces estaba Estaba muy chido Y no había como O sea, estaba perro Porque sí se juntaba Toda la clica Ahí a A ver qué pedo ¿No? Qué grupo estaba Haciendo esto Que no Que acá Entonces estaba Estaba muy chido Sí, Chuy Vino el W Corona Hace algunas semanas Y también me platicó Que ahí se juntaba Uno que se llama La Triple R Y también Un grupo que ahí Que tenían Darius Y Babo Que era parte Del Cártel de Sandra La Real Academia Que también era Que era otra época Y era una escena Pues eran Esas escenas como Que los de antes De que nos tocara Nosotros Sí, güey O sea, de cuenta Que como que fue Esa Esa escena De lo de Que le tocó Al Huichín Acá De lo de la Real Academia Que La Triple R Que era hasta El Arsenal de Rimas En ese momento acá Y luego ya fue La época Donde llegaba Donde salimos nosotros De que salí yo Que salió THR Que salió Dabo Que salió El Adán Cruz El Código Vente en Blanco Sacas Toda Toda esa banda, güey A la Vente en Blanco Yo me los topé Ya hasta un concurso Que hicieron De Corona, güey Ahí en el Fundidora No sé si te acuerdas Que antes había un lugar Que se llamaba Food Rock Que era como el aire libre Sí Ahí en Fundidoras Intermex Bueno, es lo mismo, ¿no? Y ahí me topé a los A Mente en Blanco Ajá También era un pedo Para los lugares Donde tocar, güey Y esa madre Sí, cerraron muchos lados La tumba fue la que se mantuvo Así de que Firme al Ahí al cañón, güey La neta Era donde tocábamos, güey Te digo, ya en las últimas Esas fue donde Donde tocábamos Ahí en la tumba, güey O donde se podía hacer Yo creo que Que los eventos, güey Porque sí valió Valió queso un rato Valió queso Sí Me gustaría que me platicaras Un poquito de la transición Cuando se fueron A Guadalajara ¿Cómo se dio? ¿Los invitaron? ¿O por qué Tomar el riesgo De De irse a A otro estado? ¿Ahí ya tenían algo asegurado? ¿Ya se fueron sin feria? ¿O cómo estuvo En esos tiempos? No, yo cuenta que A mí me invitó Mi compadre A mí me invitó El Jera Así que Yo estaba aquí en Monterrey Este Me cuenta que Con mi carnal Yo me fui a San Luis A vivir unos meses Este Porque yo le hice Los beats De un disco Del que se llama Precipicio, güey Este Entonces yo me voy allá Hace unos Me fui de qué Como unos cuatro meses Más o menos Hace unos cinco meses Se termina Todo el disco De tal, tal, acá Yo me regreso Para Monterrey Este Y así quedó, ¿no? Vuelvo a ver a mi compadre Como en Octubre, yo creo A Jera Que viene a A Monterrey Acá Y ahí Pues estuvimos ahí En el barrio Tal, tal, acá Y él me dice Que tenía la idea De irse a A Guadalajara O creo que ya andaba En Guadalajara Y así, algo así Acaba llegué a Guadalajara Estaba yendo y viniendo Quizá Ya que estaba en Guadalajara Porque Charles Fue el que le invitó Y andaba viendo Como que todo ese pedo Y la neta dice No, güey La neta está muy chido Todo este rollo Acá, acá y acá Y yo, ah, no Con madre, güey Le dije, chile Qué chido, güey Que le estás rompiendo Ya, güey Con madre, güey Y así quedó Mi compadre se regresó Y ya, todo chido Y me habla Y me habla como en enero, güey De que, oye, güey Vente, güey Quiero hacer otra Quiero sacar mi nuevo disco, güey Y quiero que me apoyes Con los beats, güey Este Y aparte, pues Te vas a tocar conmigo, güey Pues sacamos acá Y así de que A la verga, güey Y le digo Sí, no tengo varo, güey Le dije Sí, que la neta No tengo varo, güey Este fue de acá Luego me dice No, güey Yo ahorita saco acá Y te consigo lo del vuelo, güey Este fue de acá Yo le digo Ya, ya, perro Y luego me dice No, pues ahí está Y sale, güey Dice Yo tengo una estrategia acá Y la neta, sí Fíjate Lo que respeto Chingame, compadre Que la neta, sí Todo le sale Así, o sea De que La idea que Tenga, sí De que la Sabe ejecutar bien Y le sale al verga, güey Nos fuimos pa' allá, güey No, sobres Y fue una experiencia Muy, muy loca Porque, tío Pues llegar Bueno, yo en lo personal Pues no tenía tampoco nada Mi compadre también Apenas Como que la nadie Como que cada dos trenzas Y Verga, güey Qué pedo, güey Y Da la casualidad Que era cuando ya Empieza a tener Números chidos La escena, güey O sea Creo que había No recuerdo Si ya Davo tenía como que Vídeos de un millón O algo así O sea Pero era como que Cuando grupos como Gera, Charles O así Cuando empezaban a tener Como que su primer millón O sea Casi toda la banda acá Entonces como que ya veías Como que Ah, la verdad Pues un cambio, ¿no? O sea Entre Entre lo de acá Este Y así fue O sea De que empezar Te digo Como te lo conté hace rato O sea De que ese 2014 Yo creo que fue algo Muy chido Como que experiencia, güey Porque si es como Como cuando valoras Como que Todas las cosas Y todo lo que dices Verga, güey O sea Si me lo voy a jugar Va a ser como que Todo o nada Sacas O sea No hay un plan B, güey O sea Si de que tiene que ser Esta madre O O esta madre Si me explico O sea Y rífate Y aguanta vara, güey O sea Que es aguantar vara Y no, pues Si teníamos un chingo De tocadas, güey Pero en lo personal Pues si era como Que estar viviendo El día, güey O sea Estar viviendo el día Pero pues si Si te salían tocadas En, no sé En Oaxaca En Chiapas Nos fuimos hasta Chiapas Una vez Este Así, güey O sea De F, Querétaro Todo el pedo O sea Si había acá, güey Pero digo Como cuando llegué Esa navidad acá Pues si llegué Como que verga, güey Pues no llegué tan Acá Pero pues A Chile la experiencia Y la lucha Estaba Estaba muy chido, güey O sea Que es porque Sabíamos que estábamos Haciendo algo Y que lo hacíamos Por una razón Muy chida, güey Y que aparte Pues estaba viendo Como que el crecimiento Del proyecto Sí Como que se empezó A ver la luz Al final del túnel Que empezó a alumbrar Y a que pudiera ser Algo redituable Económicamente el rap Porque como tú dices Estaba abriendo Y apenas estaba abriendo, güey O sea Era como que te digo No nos daba como que mucho Económicamente hablando Pero la neta La experiencia Y la vivencia Estaba muy Estaba muy chido, güey Que al fin y al cabo Lo que te hace O lo que De donde salen las letras Y donde sale eso Pues son de las vivencias Y la experiencia, güey Entonces está Estuvo muy chido Todo ese proceso, güey Y ahora sí Que ya para real Pues ya fue algo muy 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 chingón, güey Todo lo que sucedió Después Y me llama mucho la atención Ese punto De tomar la decisión De tomar el riesgo Mucha raza De la carrera artística Diagonal Del emprendimiento También De dar el salto A lo mejor De dejar tu Tu trabajo Seguro Por empezar algo Tu sueño Y por lanzarte En este caso Tú pues tuviste que Irte a otro estado A lo mejor Viviendo al día Como se dice Sí, sí, sí Pero en algún momento Se tiene que Que tomar Esa decisión Sí, es que aparte También como que El salir de la zona De confort, güey Hace que te muevas Sí, güey Porque cuenta que igual Yo sabía que A lo mejor Y si me quedaba aquí, güey No hubiera hecho Este rollo Sacas O sea, en algún momento Siento que a lo mejor Yo lo hubiera dejado Sacas Porque Te digo Pues tampoco También no es mucho Que se habla De la escena regia En su momento Era de que también No, güey Pues es que tampoco No hay mucho rap escucha Sacas O sea, o los rap escuchas No van a las A las tocadas O como que dejó Como que hubo un declive En cierto punto De que Ya no se ponían Ten chidas las tocadas Y Y cosas así Entonces, tío Yo cuando Yo estando allá Pues sí conozco O sea, o sea Me cambio el chip Bien cabrón Y ya empiezo Como que a ver De caballo ¿Sabes qué? Pues Ya sé mínimo Cómo voy a empezar A cobrar, ¿no? Si quiero empezar a salir O O de O de Poner mi música En las plataformas Sacas O sea, de que Todo ese rollo, ¿no? Monetizar mi canal, güey Mi canal lo monetice Hasta que estuve allá, güey O sea, ya lo tenía Y lo Lo monetice hasta Estando allá Porque unos compras Fueron los que me dijeron Qué pedo Y fue como Carre, con madre, güey Obviamente a mí ya me Te acuerdas de la monetización fácil Te acuerdas que antes Estaba más fácil Hacer ese pedo Ahorita ya es un Te pidan hasta pinche Sangre de dragón Sí, la verga, ¿no? La pinche De vacunación Y la madre no va a vacunar O sea, antes estaba Yo impácil, güey O sea, nada más Ponías tu pedo Le ponías, o sea, de que Monetizar Y ya Todo bien Te mandaban tu pinche Nib y ya Cabe con madre, ¿no? Entonces ya ni Tenías que tener tantos Suscriptores Ni tantas horas Horas de reproducción Simón Y aparte A lo mejor Eso de moverte De salirte de la zona de confort También es de que estás En otro estado A lo mejor estando aquí En Monterrey Dices, ah, pues no No hago nada Pero a lo mejor Tengo el apoyo de mis jefes En la casa de mis jefes Siempre va a haber un taco De comida Tengo muchos compas aquí cerca Que me puedan dar techo Cobijarme Pues estoy en otro lado Allá necesito yo Moverme Y jalar Si no, no hay Sí, sí, sí ¿Cómo fue como Como comenzaste ahí A hacer la dupla Con Con el Jera? ¿Tú le producías Este Beats Desde antes Ahí en tu home studio ¿Cómo fue ¿Cómo se hizo ahí La mancuerna? Ahí en el cantón Ahí en mi casa, güey Ahí en Valle Este Igual, o sea Te digo Yo empecé a hacer beats Como desde los 15 Más o menos Como desde los 15 años Este Y a mi compadre Lo conocí Porque Él tenía una morra Que Vivía en la colonia Donde yo me juntaba Güey Entonces de ahí Ya lo Ya lo topaba Y aparte Un compa De ahí Él vivía en la casa En la colonia Donde Donde yo y mi tía También Entonces ahí Acá para el poniente También Acá para el poniente También Este Hay un Hay un Hay un Güey de ahí De la colonia Que también Que cotorreaba Un güey de un estudio En el que yo grababa También Ya llevaba Al Jera Ya grababa Ya lo topabas de vista Por así decirlo No Yo lo topé en el estudio Y luego ya lo topaba de vista Cuando Con la morra Que iba a Simón Que yo Que es donde yo me juntaba Todo el pedo Y una vez Güey me acuerdo Que me lo llevé Un cotorreo Ahí Creo que era ahí Por casi por San Bern Acá Y nada Buenos cotorres en San Bern Sí, claro Y Jera Yo le gané a Jera Por dos años Güey Entonces yo creo que Mi compadre Tendría que como Unos quince años Yo creo Más acá Quince yo creo Y Bueno Fuimos para allá Y ahí empezaba A soltar Ahí empezó a soltar Unos freestyles Y así De que A la verga Güey Dije Dije Este morro Rapeo bien verga Güey Al Chile Dije Este voy a rapear Bien verga Y así quedó Y ya le dije Oye güey Le dije Oye güey Yo puse Un estudio así De que super Super casero Güey Ahí en mi casa Güey Le digo Cuando quieras Ahí caile güey Le digo Pues ahí te rolo Los beats Y todo el pedo Le digo No hay bronca Y le digo También para enseñarme A moverle No me decimos Te cuenta Que no le dije dos veces Ahí caía Mi compadre Pan, 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 pan Y lo grababa Así De que el vato Llegaba con una letra Y yo decía El beat En el momento Ay no Pues este pedo O agarraba Unos de los que yo Tenía hechos ya Y sobres Y lo grababa Y así Lo que mi compadre Duracaba en Monterrey Ahí estuvo Ahí estuvimos Lo estuve grabando Yo en la casa Güey Y todo el pedo Bien chido güey Hasta que mi compadre Se regresa a San Luis Y como que igual Nos veíamos O sea Que igual Me pedía beats Y yo se los mandaba O así güey De que bien chido Ya tío Hasta que fue En Guadalajara Donde ya empezamos Ahora si De que cantar De que ya Los dos güey O sea que ahora si Como cuantas rolas Habrán salido De esa temporada Que dices De tu home studio Creo que vi Que hasta te Te despertaba ¿No? De que De que vamos a grabar Sí Me bañé en el nago Y yo en crudote Así Nada Un chingo güey Fíjate lamentablemente Esa computadora Esa primera computadora Valió que eso güey Tenía un respaldo No respaldé Como que todas Pero si Si había muchas canciones Muchas muchas canciones Viejas Así de que De las que si me arrepiento Que hayan pasado eso Esas no se subieron O sea Ahí quedaron No 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 Bueno acuérdate que antes Había mucho del MySpace Ok Y el SoundCloud Acá Que ahí se Creo que ahí se debe ver Una que otra Por ahí Yo creo que De esas De esas rolitas Acuérdate que ahí Si las subías Y pues sin pedo Deben de andar por ahí Deben de andar por ahí Yo creo Una que otra Oye No te acuerdas Que equipo Tenías Un micrófono Del C1 O tenías De UCB Tenías alguna interfase Que bocinas tenías No te acuerdas O que compu Empezar la primera compu Era en Alaska Compare Ajá Del No me güey Es más Creo que ni Tenía el Windows 90 Ya chaperra O sea imagínate Esa me la dio un tío De las grises Blanca Creo que en blanca Esa me la dio Esa me la dio Un tío A la regaló un tío Y todo el pedo Ah pues la prendí Windows 98 Y dije Venga su madre Que pedo Ah si 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 Tosía esa madre Bueno Le cambio el Windows Le pongo el XP Bueno sobre Y yo ya tenía compas Que usaban como que Ese rollo De programas de beats Y todo el pedo Y ya güey Era la compu En Alaska El de stereo Me acuerdo que en casa Ahí en la casa Tenían uno de esos De los de cassette Porque tenían pinche De bocinones Ah bueno de esos De los colores De rojos No Eh creo que Simón Ajá Bueno con esos güey Pum con esas bocinas Sobres El micrófono Teníamos un Shure Pero de esos O sea pero no de condensador O sea nomás así Dinámico Dinámico Simón Y ya Y compramos un pedestal Y sobres Y ahí mero Y esa compu Y me duró un rato Güey La neta Con esa compu Si yo agarra bien Me chingue Hasta que valió verga Y ya No sé si te acuerdas Antes ahí en pinche Telmex Te vendían una pinche compu Que no tenía Que no tenía Que no tenía el CPU Que el CPU Estaba en la Que era nomás La pura pantalla Ah si ya Si te acuerdas Si pero esos No estaban tan chidos Eran HP Al Chile Estaban perras En la neta Estaban chidas Y ahí con esa le dice Esa ya fue Cuando le empecé A dar a cago Y ahí Un compita Tenía Compró un micro De USB De condensador Y todo el pedo Y ya cago Ahí dieron el level up Con la compu Y el micrófono Y si se notaba Ya en la calidad Fíjate güey Que la neta No sé Bueno Ahí los expertos Me dirán Que no sé Qué pedo Pero yo Estoy con que La tarjeta de audio La Realte Que está chida güey Esa si esta perra O sea Si está chidito Y esa la tenía La compu Esa la HP Y la neta Para mí Si 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 se escuchó Mucho También el micro También hizo Una diferencia Muy cabrona Para darle Todo el pedo Y ahí Salía mucho Roles de rolas Si es más chingo De hecho yo creo Que eso fue Ya lo último Así de que Ya para cuando yo Me fui a vivir A Guadalajara ¿Cuál crees Que fue el hit O el parteaguas En donde Ahorita ya me comentaste De que cuando se fueron Cuando ya Jera Te dijo que fueras A Guadalajara Que se empezaba a ver La lucecita Al final del túnel ¿Tú sentiste algún cambio O algún punto En el que Dijiste Ya Entramos a otra liga Ya se puede vivir De esto Ya estamos Este Bien Pues es que Te digo A mí me cayó El 20 Ya Dardezón ¿Sacas? O sea Pero Desde el 2015 Ya mi compadre Ya llenaba Ya llenaba Como que también Pues los bares Y todo ese pedo O sea Los conciertos Estaban llenos Estaba chido Yo creo que Desde que mi compadre Sacó el de los niños Grandes No juegan Yo creo que En 2017 2018 Ahí fue cuando Ya fue como que Dando otro paso Porque ya tocábamos En Fíjate que en festivales Todavía no Como para el norte Me chaca no Pero pues ya tocábamos En los que hace gobierno Ah en los plazos Parece que si me acuerdo Haber visto fotos Sí Y verga güey O sea Tanca su perra Madre lleno Así de que Machín güey Y era así como que Güey Que pedo ¿No? Y Dando como que Esos Como que esas oportunidades De tocar así como Que ya Como banda así De que verga güey O sea Ya como que la dimensión De que oye güey No mames güey O sea Cuánta la gente Que mete mi carnal Saca O sea Todo el pedo ¿No? Y Y yo creo que A partir de ahí En adelante Yo creo que fue Donde dijimos Ah la verga güey Este pedo Va a estar Muy 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 verga De hecho mi compadre Acá va a estrenar Un documental Que sacó Como un corto De De la carrera De mi carnal La neta está muy chido güey Porque O sea Fuimos como que a la premier Y está muy chido Porque hay imágenes Muy chidas güey O sea Y videos así De que muy chidos ¿Hay fotos de tijeras En las tocadas así o qué? De antañón Y todo el pedo Dije Ah no mames Así la vi Dije güey Qué pedo Hasta lo que estamos Hasta lo que estamos Haciendo ahora güey Ah no mames Pues si se ve súper El cambio ¿Y ahí te entrevistaron? Ahí sale En esa no me entrevistaron Porque en esa yo estaba A ver dónde estaba yo güey Porque andaba aquí en Monterrey Ah ok Porque andaba aquí en Monterrey En ese pedo Pero salgo en todo el cortometraje O sea O sea que no 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 pueden quitarme Ahí salgo O sea Ahí salgo No En una imaginilla O pasando Y ese dónde ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Todo no sale? Ese mi compadre apenas Lo creo que va a ser Como con unas exposiciones Como que quería ir Como que a varias Como que escuelas No eres acá Como para exponerlo Y así Está muy chido Ahí para que lo esperen Y más info ahí Para que metan ahí Una página de Rach Hay una anécdota carnal Que quiero que me cuentes Que este Me gustaría Lo que andaban haciendo O que ¿Dónde estabas? Cuando salió el La rola de botella tras botella Del De Jera De Jera y Nodal Ah la de Esa vez Estaba con mi compadre Ajá Andábamos juntos Estábamos en Ciudad de México Sí Me acuerdo que grabamos Una madre de Para Victoria güey Para la cerveza Ok Creo que sí era Sí era para Victoria Este Bueno en ese entonces Tío como que fue Como pandemia Ya hacían todo Como que virtual güey Entonces era ahí un Un live Como un live virtual Simón Estuvo el Álvaro Nosotros Dos o tres bandas Ajá Ese día Ese día de la grabación En la noche salía el video güey Salía a las doce Bueno así En la madrugada Medianoche Ajá Entonces Pues así de que Ah no mames Yo ya había escuchado las rolas Y era de que Bueno mames Diche Palazos De una Nos Estábamos ahí Acabamos de grabar Todo el rollo Tan tan No güey Pues vamos a Un compita De ahí también De que Consiguió El restaurante Un compa Como para cenar Y ver el La premiere Sí como para cenar Unos chelitos Y ver como que La premiere del video Porque si acabamos Un poquillo tarde El de La grabación güey No pues total Nos movemos Nos vamos para allá Todo el rollo Y en la Me acuerdo que en el De hecho se la cuenta Gerardo Estábamos en la van Y todos Dice que No güey Pues cuántos crees Que tenga En el en vivo ¿No? De conectados Y así de que No sé güey Doscientos mil O no sé Uno güey No cien mil Y el Gerardo No pues yo creo que No hay un millón Y no hay ganas Así no sé Pero fue estreno O sea Sí el estreno Cuántas personas viéndolo En el estreno En el estreno En el estreno Sí 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 Y así no De que todos Andan así No hay ganas Ahora Ah güey Te digo llegamos güey Pudimos de cenar Estábamos ahí cheleando Todo el pedo Pues ya güey El pinche de ese güey A la verga Creo que llegó un millón güey O tantito más del millón güey A su madre En el en vivo Y todo así de que Güey No mames Así de que A la verga Y poniendo las rolas Así de que Otro pedo Así de que Güey No mames Otro rollo Y yo dije Güey No mames Desde un momento Dije güey Al día siguiente Va a estar esa madre En los antros Ya la van a estar poniendo En los antros Todo el rollo acá Y dicho y hecho Ya desde el día siguiente Ya la banda Ya lo ponió Una camarada Me mandó un video Así de que Ay no mames Y la rola En las fiestas Todo el pedo Así de que Güey Qué pedo Pero tío La anécdota es que Estábamos ahí En Ciudad de México Y se armaron las apuestas Y El que más acercó Que dijo Medio millón Y era como que Pero te digo Fue como que Bum Güey O sea Qué loco Es que nada Por la hora También O sea No sé Todo así Bien raro Pero algo muy chido Güey Una experiencia Muy chingona De hecho Creo que Subí historias De ese día Creo que Subí unas historias De ese momento ¿Cómo es Carnal? Ahorita estás Es una disquera Es un sello Es una colaboración Ya platicamos Ahorita del mixtape Volumen 2 ¿Cómo es trabajar? Ahí ¿Existe alguna diferencia? Porque Se llamaba Pájaros Cumbia ¿No? Y luego después Se hizo una transición Cambio de nombre ¿O hay como ¿Cómo estuvo? Fue Acanta que lo de Pájaros Cumbia Era como que La clima que teníamos Que era Jera Japek Vipo Montana Jay Romero Yo y el Razor No sé Como que teníamos Ahí el trip De Pájaros Cumbia Yo creo que Ya al momento Cuando ya Deciden Como que hacer Este pedo Como que más grande Y todo ese rollo Es cuando ya Hacen lo de Quieren poner el nombre Bueno le ponen el nombre De Rich Bagos Yo ahora si es de que Bueno pues se quedan Los que estábamos O sea los que iniciamos O sea que De los raperos Pues que es El Jera Yo Vipo Y Jay Y agarrar a más Artistas Cuando se unió Denilson El Opium Assassin Samantha Así de que ya Estaba la banda Empezó a caer Y fue como que Que chingón Pero es algo muy chido Porque la neta A mi me gusta mucho El trabajo Porque se hay mucha Libertad O sea Creativo Y todo el pedo Y también Obviamente También te ayudan Ahí a Armar como que Todo el En el escuadro Con la cuenta Que no sé Un ejemplo De que yo si llego Y le digo Oye sabes que Vamos a escuchar La maqueta De mi nuevo álbum Le digo maqueta Porque pues Le tienes que meter Más cosillas Ahí No Vamos a escucharlo Y ya La escuchamos Y ya Aportando una idea De que Ay sabes que Yo creo que Esta madre Estaría chido Si le metieras Tanta acá O así O esta de plano Sabes que Esta de plano No va Mejor mete otra Y así O sea que también Está chido Porque si te Es una lluvia de ideas Es una lluvia de ideas Muy cabrona Y muy chida También igual Para el nombre De la rola Si uno no tiene Pues igual Ahí se Se arma el pedo Y hacemos todo El plan para el lanzamiento Y algo muy chido Pero en lo creativo Como en lo Lirical De escribir Y hacer Como este pedo Si hay una libertad Muy chingona En eso Yo creo que Lo más importante Que te dejen Si ser tú O sea que ser Como que ese pedo Y ese está Ese está muy verga Porque es un sello Es una disquera Pero no deja de ser independiente O sea algo muy diferente Sería de que estuvieran firmados Con una Transnacional Un Universal Warner O sea al final de cuentas Son ustedes mismos Es un grupo de compas Este profesionales Y haciendo todo el pedo Haciendo todo el pedo O sea pero ya Ustedes tienen de que Una persona que se dedica 100% a producir Una persona que se dedica a redes Un diseñador Uno de videos Si tienen ahí o qué Exacto Si si tenemos todo Ahí detrás De los 10 Que estamos ahí Como que cantando Acá Hay otros 10 No me más Yo creo Ahí también saluda Toda la bandita Este Y la neta Está chido Porque la neta Si te apoyas Con un chingo de gente Y está Y está Y me Llegar Y pues digo Con Jarek También se trabaja Muy chido Con Lair Que es también Como que el productor Ahí también Segundo productor Ahí en la En el sello Que también está Muy chido O sea Fíjate con Lair Que entró este año Y al 100 O sea Yo me siento muy a gusto También trabajando con él En los beats que hace Y todo el pedo O sea Está muy chido todo La neta O sea Esa vibra Ese ambiente Que hay ahí en el estudio Está Está albergazo Siempre Siempre ha sido Este Extrovertido Siempre te ha gustado El Escenario Cantar Porque pues Estás en un Ante una Presencia de personas Siempre Ha sido como que El Acá del salón El que le gusta Andar Como que contando El chistecillo Contando Y haciendo reír A la raza O una Un parte de tu vida En donde te hiciste Más O como No wey De hecho Yo de morro Fui el más tímido No manche De la escuela Así que Sin pedos Yo creo que hasta Segundo Es seco Y ya Como que A la verga Como que yo me aliviané Diría O sea A la seco Si o sea Yo creo que como en segundo Wey O sea Y ahí como que Verga wey Pero no La neta En la escuela Yo no Yo era el más Tímido de todos Wey sacas Pero Siempre me gusta Llamar la atención Wey sacas Machín O sea Siempre quería Llamar la atención Entonces Para mi El momento De subirme a un escenario Cosas acá Wey Si se me hacía muy Normal No tomaba muy a cago Porque siempre Quería llamar la atención Wey Entonces Creo que eso Ayudó mucho A la primera vez De subirme a un escenario A que No sé Que me temblaban las piernas O cosas así No 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 Porque ahí como que Literal como que Me ponían el chip Así Es como el voz de la year Cuando le ponen en la calle Sí Modo verguero Sobres Y ya me valía Me valía Acá No De que Se me subía O sea Te transformabas Sí O sea Así eras de que Acá abajo del escenario Pues más introvertido Y te metías acá En el rap En el papel Acá súper Mucho No al contrario O sea Como que abajo Era más tímido Más acá Y arriba Era así De que otro pedo De que vergas Y si ha hecho Usted hasta la fecha ¿No? O sea Si me ves Cotorreando acá Y si me voy Cotorreando Así Y arriba Así es como Que la vergas Sobres Y todo el pedo Ajá Sí tío Es algo muy cabrón Pero de morro Sí era muy Muy tímido Bueno ¿Te incomodaba Como que Que te viera mucha gente O sea Del centro de atención ¿No? No güey Creo que lo deseaba Creo que lo deseaba O sea Decías que te miraran Sí 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 Yo creo que Como que ese rollo Güey Porque yo sabía Que ahí Te vas a escuchar Muy egocéntrico ¿No? Pero bueno Yo sentía Que eso Era bueno Güey Haciendo eso Y cuando eres bueno En algo Pues quieres que Te vean hacerlo Sí que se note Y ese rollo Entonces yo creo que eso Fue lo que ayudó mucho Güey O sea Que yo creía O sabía que era bueno En algo Y quería demostrarlo Y quería que Que acá Güey Y que a lo mejor Yo no soy el bueno Hablando con una morra Hablando acá Pero pues hoy soy bueno Como que haciendo letras Y subiéndome A dar un show ¿No? Un espectáculo Desde el primer momento Que te subiste al escenario Ya traes ese chip de Ya No, no batallaste Nada Ajá Desde ahí así Me acuerdo la primera vez Que me tuve en un escenario Y fue como que Güey Sin pedo Ajá Nunca tuve como que ese 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 nervio O sea bueno Obviamente si te dan nervios Pero así como que Uta güey De que te quedes paralizado Así como No güey Nunca Pero bueno Era por eso Porque yo quería Llamar la atención Que se viera Ahorita disfruta Estar en el escenario Sí Es de las mejores cosas Que pueda haber en la vida Oye carnal La música Los ha llevado A otros países A Sudamérica Ahorita me comentaste Colombia Pero fuiste también A ¿A dónde más? A Ecuador Ajá Fuimos Ecuador Este Ecuador fuimos dos veces A Colombia sí fuimos varias veces Y esta última vez que estuvimos ahí en Estados Unidos Sí Sí ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo se siente Este El Team Revolver Que empezaba a grabar ahí Este Los beats Y que cayerá a despertarlo ¿Cómo se siente ahora Que estar dando una Una gira por Latinoamérica? Güey La neta Otro pedo O sea la neta Pues es que La primera vez que fuimos a Colombia Fue en un festival Que se llama Rap al Parque Bueno Hip Hop al Parque Este Y nada Es un monstruo Güey Esa madre Es el festival más Importante de hip hop En Latinoamérica Así de que Vergal De gente Güey Así de que te mamaste Nosotros tocábamos a las Dos de la tarde Creo A las tres de la tarde Pero esa madre Estaba hasta la verga Güey Estaba lleno Güey Ese pedo Entonces fue así como que Güey Qué pedo La bestia Se subió con nosotros Un compito de allá Güey El buen samurái Con paz descanse Y ahí Nos como que Nos agarró así De que Güey No No sé Culén Sobre Y él se subió con nosotros Como en el intro Y Así de que Fue como el que nos dio La confianza La confianza Como que la patadita De buena suerte Y sobre De ahí le dimos Ahí Ya Ya parejo Pero estuvo muy buena Podría ser como un tipo Un pal norte Fácil Güey Neta Sin pedo La bestia Que eran unas Veinte mil Más personas Güey Esa madre Esa madre Como es gratis Güey Esa madre Es un mar de gente Güey Yo creo que cuando cantamos Había como unas cincuenta Güey Sin pedo Así de que Cincuenta mil personas A las dos de la tarde Sí Porque esa madre Es así Hasta la noche Güey Pero tío Como es gratis Ahí se junta Toda la comunidad Te paras en el escenario Te asomas al horizonte Y ves gente Sí Desde que va Sí güey Desde que va llegando De hecho te digo Pues ve videos O sea busca videos Güey Así de que cualquier Y ahí ¿Cómo te sentiste? Pues sí Fue como que La pinche película O sea me acuerdo Que llegamos un día antes El festival Fue sábado Sábado, domingo y lunes El lunes El último día Nosotros tocábamos el lunes Este Llegamos el domingo En la noche Al hotel Este Y ya Acabamos que estábamos Ya en el O sea con el jerka Ah porque teníamos El soundcheck Que era a las siete De la mañana Güey O sea que teníamos que Hacer soundcheck Llegar al hotel Como Guañarse Camarse Y irse otra vez Al festival Estábamos ahí En el cuarto acá De que Güey Tienes sueño Y le digo Ni de pedo Güey Le digo No mami Güey No güey No puedo dormir Güey Le digo Que va a pasar mañana Nos levantamos Nos damos el soundcheck ¿Cuándo veas el pinche escenario? O sea vais a ver Cómo va a estar Hasta la verga Esta madre Es como que Güey Qué pedo Desde el escenario Solo imponía ya Sí güey Se hicieron escenarios Súper choncho No se había tocado Así güey O sea que Fue como que Verga güey Qué pedo Pero estuvo chido También esa confianza De que se subió A nuestro carnal El samuraya Ahí también fue un Qué chido Un apoyo muy chingón Güey Y ya de ahí Pues de hecho de ahí Empezamos a ir seguido Güey El siguiente año Volvimos a ir El que seguía El que seguía El que seguía A mí a él nos tocábamos Nos tocábamos Nos tocó en Caneos Ecuador Güey A Ecuador Sí güey Acá de que Ya sabes De esos de que Te checan la La maleta al azar Ah no Al azar A los muchachos Tatuados No Pero casi siempre Era el regreso Güey O sea De ir a Casi nos sentí No había pedo Güey Regreso Güey Entonces una vez Me acuerdo que Estábamos desayunando Y era acá Así al ladito Como al ladito De la sala Güey Estaban desayunando Y de repente No Mendoza Montano Marco Antonio No sé Que Inga Llámame Güey Y luego Ya sé Que yo Puta Otro nombre Acá Y luego Otro nombre Acá Torres Montante Ah el que era Vamos Güey Ni pedo Y era acá Pero pues si había Mucha banda Güey Ajá Era como Que puta Güey Para la dirección Sí güey Entonces ya Caía la maletilla Y todo el pedo Bueno nosotros Llevábamos Pues los discos Güey O sea Lo que traíamos Era Más que nada Eran discos Que hay ropa Y la verga Entonces Pues no era Mucha pedo Pero pues si es Incómodo Y aparte Tardado Güey Porque si es Un chingo De gente Pero que Les checaron La maleta Los checaron A ustedes Checaron Sus pasaportes Nosotros No nos checaron Nomás checaron El pasaporte Y las maletas Pero pues ahí La vasculiadota Pero pues Tiene que traer Puros discos Sí no hubo Pedo ahí Como que Vinieron a vender Discos No No pues ya Nos íbamos Pero pues Nada pues Siempre decíamos Que promo De promo De promo De promo Y así Pero si Estaba castroso Desde la que nos tocaba Era esa güey Te digo De regreso a De Ecuador Ahí sin pedo Y ya te lo tenías Como experiencia De que Pues hay que irnos Más temprano Porque muy seguramente Vamos a estar ahí Un ratito atorados Mientras nos checa ¿No? Güey La neta pensábamos Que la primera vez Sí había sido A la sala Ya que nos Tecó la segunda vez Y dijimos Nah güey La neta sí Este pedo ¿No? Pero Tío Pero son experiencias Muy chidas Y aparte pues En esos viajes Nos hacíamos yo y él O sea Sí de que entonces Ahí nos tocaba La cura Y ahorita es de cura Pero en ese momento Díngate Qué sumar Qué hueva La neta Sin pedos Pero bueno Hay un suceso ¿Ve ibas a decir algo? No, no, no Hay un suceso Una rola Que pues es impresionante No me perdonaría No preguntarte Cómo se hizo Cómo fue tu experiencia Es el El cypher El cypher De Rich Vagos Y alzada Va a llegar a 200 millones Ahí En puro YouTube Bueno imagínate En las plataformas Sí, no Sí Un abrazo No sé si me puedas Platicar algo Del cypher Esa madre Todo bien verga Porque pues hay cuenta Que fue cada quien Ser más hurreta Ah, no sé Eran los dos teams De Rich Vagos Desde que cinco y cinco Alzada En alzada Toda estaba Ángel Toda estaba Santa Fe Sí, sí, sí Ajá Pues es Ángel La Joss El Tosser Y el Neto Y de nosotros Pues es el Gera Yo, Vipo Y el Gassassi Entonces Yo me acuerdo Que yo venía Estaba en Monterrey También güey Vine a grabar Unos videos Aquí en Monterrey Este Y ya cuando regreso Nos vamos a comer Toda la banda Y el Gera Es cuando nos comenta De que Oye, no Pues es que Tengo la idea De hacer un cypher Con estos datos Qué pedo Vamos a darle No, Simón ¿Cuándo? No, pues que el lunes Era un viernes Yo, inga eso Nos mandé el vídeo Vamos a escribir Es la magia del cypher También, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Desde que No, sobre Sí, creo que era el lunes Güey La grabación fue el lunes No, sobre Vamos a darle Y la neta No me acuerdo Si la dinámica Fue que Cuando llegaran los cien mil El canal de Rich Soltaban el El cypher Creo que fue algo así Güey, la neta Algo así Creo que algo Tiene que ver así Había expectativa Ajá Estaba la raza esperando Porque creo que Sí grabamos como que Historias Pero hasta ahí Sacas O sea, como Parecía más como Cotorreo Que como si que Si estuviéramos grabando Algo, sacas Y era como que El pedo era así De que no Cuando llegas A cien mil likes A cien mil suscriptores Saltamos este pedo Y era el cypher Entonces fue como que No, pues si se armó Y salió el cypher Y a la verga Güey, o sea, la neta A mí no me cayó el veinte Güey A mí me cayó el veinte Hasta que los morrillos Ya me paraban en la calle Niños Cinco años Seis años Sacas Así de que Ay, tú cantas en el cypher El del cypher Ajá, el del cypher Y en ese entonces Pues si tenía el pedo Y nada de él con el chongo Entonces yo andaba en la calle Y era así De otra Con el chongo Y toda esa madre Y acá, güey Y hasta la señora Oye, las señoras grandes Güey, así De que no Escuché tu música Porque mi nieta Y escuché esa que sacaron Y dije Ah, na madre Qué pedo, no, güey O sea Qué loco, ¿no? Ajá Y hasta ahí fue cuando dije Güey, esta madre Si es un vergazo No, saca Ajá No me acuerdo que vine Aquí de Monterrey En diciembre Igual, güey O sea, ya la banda O sea, ya en Valle Y así como Ah, na mames A veces tú que saliste En el cyber Y cosas así Qué pedo, ¿no? Y te digo O sea, algo muy chido Porque es una rola Yo creo que sería La menos comercial Y resultó ser Lo más comercial De ese momento, ¿no? Sacas, o sea De que Es una rola Que no tiene corón Es un beat Que tampoco está Como que muy Se me hace un beat Como que muy rudo, güey O sea, algo acá O sea, todo lo contrario Que debería tener Una canción Comercial O sea, es lo que tiene Este, güey Y bien verga, güey Porque la neta Sí fue como que, güey O sea, qué chido, ¿no? O sea, de que Pues todos escuchando Que todos rapeando Rapeando, rapeando Rapeando Y se armó, güey O sea, casi Te digo No sé si fue como Que a lo mejor El junte de los dos De los dos sellos O no sé, güey O sea, pero como que Tuvo algo ahí Que la banda se conectó Y boom, güey O sea, lo hicieron Su favorita durante Pues hasta la fecha Creo que la siguen Reproduciendo, güey Hasta vi que también Una compa tuya Que la ponían en los En los bares Y en los antros, ¿no? Que te Dicen, hombre Ya la ponen cada rato Y ya Sí, güey O sea, ya la ponen a casa Así de que yo Qué feo, ¿no, güey? O sea, creo que chido O sea, sí me sorprendió Pero estuvo albergazo Y ahí el beat Que quien lo Como dices tú Es parecería una Es una estructura atípica Para una canción comercial O lo que te enseñan Lo que debería ser Una canción comercial Aunque el cypher Pues es normalmente Este junte Hacerlo un poco más sencillo Una o dos tomas De cámara Refuerzos Y vámonos O sea, que ahí la importante Es la que vas a soltar, güey Es las barras Las barras La que vas a hacer El beat Le hizo el Roy El Roy Games En Ciudad de México Fue el encargado De hacer instrumental, güey Este Y la locación Fue ahí en el estudio Antes Donde Donde tenían el estudio Los alzadas Antes Y a los de alzadas También fue de que De un fin de semana Para el otro Sí, sí, sí Igual Así fue todo Fue igual Así de que Y el lunes Ahí nos vemos Y ahí grabamos el lunes Exacto O sea Pero fue algo muy chido, güey La neta O sea, la neta Sí Esa canción Sí fue algo Como que muy cabrón También para mí En lo personal O sea, si mucha banda En lo personal Sí me conocía Como por cantar con Gera Nada más O acá Pues ahí ya me conocían De que Ah, pues este güey También rapea, ¿no? Los que no sabían Que rapeaba, ¿no? Entonces sí como que Bueno, güey Pues estuvo algo muy chido O sea, creo que a todos, güey Pues el Geass A todos El Tosser Toda la banda Creo que Sirvió mucho, güey Creo que el Ángel La canta en sus En sus conciertos O sea, de que Nosotros la cantamos En nuestros conciertos Incluso esto se hizo meme, ¿no? El Mi Madre Llora Ah, también Sí, sí, sí Me robé la lavadora Ajá, sí, sí, sí Y yo hasta te digo Se prestó como Pues todo, güey Pero fue algo muy chingón, güey Ajá ¿Y ustedes todavía Se la avientan en los shows De repente, o? Sí Porque Cuando salió Creo que Fue pandemia, ¿no? Creo que algo así Se me hace que sí Sí Entonces no la podíamos cantar, güey Ok Entonces hasta que Tuvimos como que El primer show así Que creo que en la virtual Creo que nada más Bueno, Jera hizo un Un show virtual Como para su cumpleaños Y ahí la cantábamos La primera vez, güey O sea, de que Como que ahí Todos No, no, no Casi todos Nada más los de nosotros Este Y ahí quedó Y hasta que Sí, güey Yo creo que hasta que La primera que tuvimos así Ya con gente Fue cuando la cantamos Que había sido Que pues como Dos mil veintiuno O sea, en sí No tenemos mucho Cantándola, güey Pero, tío, por lo mismo Sí Y está chido Porque sí La primera vez que la cantamos Y fue como que Ah, la verga Qué pedo, ¿no? Sí, el fenómeno O sea, en redes sociales Digitalmente es eso Sí, es como que acá Entonces en vivo Pues la raza también Se prende y en me chingue Ah, no mames Ese huevo, güey La verga Ya habrá oportunidad De aventarla En un festivalote De mucha gente Va a estar perro, ¿no? La cantamos en El Pal Norte El año pasado ¿Y qué tal? En noviembre Que iba a las últimas Ah, pues al Bergazo También, güey Pues fue a las últimas Y nada, sí, güey Otro pedo, güey Esa fue la primera Que la cantamos Como que en un festival grande En ese Pal Norte En noviembre Creo que fue Y nada, otro pedo Sí, otra experiencia Muy chida Nada lastimado Esa ver, güey Me chingué el tobillo Ah, y no pudiste Pues sí, pero tenía bastón O sea, que no me fui a mover tanto Pero sí, ahí como que era Dimos ahí el show Qué raros flows Trae ese Team Revolver No pierde el toque Con el bastón Oye, carna, ¿tú cómo ves El apoyo familiar En cuanto a tus papás En tu familia cercana? ¿Cómo siempre ha habido apoyo? Porque creo que vi que Vienes de una familia de músicos Y pues al momento Tu hijo va a ir a A vivir a otro estado A dar esos pasos Ah, no, este A volar A volar Ajá Muy chido, güey La neta, siempre Siempre, siempre Mis papás Bueno, mis papás Bueno, separados Pero siempre Ya una comunicación Muy chida Mi papá siempre lo vi Yo vivía con mi mamá Este, mi jefa Así de que Todo Machín Apoyo al cien, güey Al cien, al cien, al cien Mi jefe igual, güey Esa casa Mi jefe igual Desde que Veía que Me latía como que Este pedo Este pedo Me llamaba la atención De que escribir O así También siempre me Siempre me apoyó Nunca fue como que No, no hagas esto O esta madre No, nunca O sea, siempre fue Algo muy chido, güey Que me Que me apoyaron Cuando le dijiste Que te ibas a A mover a otro estado Pues obviamente Si fue acá Bueno, a mi jefe Le dije cuando ya estaba Yago Ah, es que fue Ando acá en Guadalajara La que dijo Fue mi jefa Mi jefa Así le dije Desde acá Y mi jefa Así me dijo No, pues dale O sea, me dice Inténtalo Me dice Inténtalo Así de que Sin pedo Si no, pues qué Pues te regresas Y ya sacas O sea, todo bien Y me dice Pues no te quedes con las ganas Y pues sí es cierto O sea No es bueno Caerse con las ganas De nada Y yo por eso Me fui, güey Y a darle Entonces por eso te digo O sea, de que Plan B Nunca había habido O sea, claro No hay, de hecho O sea Sin pedos Por ejemplo Desde que hacías tus Bits ahí en tu compu O sea De que bájale No estás haciendo tanto ruido Deja esas cosas Siempre hubo Siempre hubo Esa cobija Ahí de la jefita Sí, nunca me dijo Que bájale Nada Nada, nada Nada, nada No, güey Contrario, no Sí, de que todo lo contrario Estuvo chido, güey Y mi jefe te dijo Ah, pues a mi jefe Le avisé cuando yo estaba allá A mi jefe le dije Que iba a ir a un evento Que si toqué Toqué con Jera No, mentira no era Sí, mentira no es O sea, si fue a un evento Tenía que con Jera acá Y pues pensaba que era Y pensaba que era el fin de semana Entonces ella me habla Como a los tres días Ay, ¿de qué onda? ¿Cuándo te regresas? Le dije No, mamá ¿Cómo vamos a quedarle? Duró un chorro El evento de No, mamá ¿Cómo vamos a quedarle? Dije acá Y así, así, así Y pues ya ¿Qué me podían decir? Bueno, primero salió Nada, pues ni Podemos regresar Pues estoy a casa Y obviamente Sí se preocupa la familia ¿No? O sea, que ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar? Pero, pues Todo bien O sea, que le dije Nada, todo va a salir bien Y todo salió bien O sea, hasta la fecha Todo está albergazo Y es muy importante El apoyo familiar O sentirte así En el desarrollo En el desarrollo de todo Pero en el desarrollo artístico Para seguir haciendo cosas O que no te impongan Yo creo que ahorita Ya no es tan común Pero a lo mejor Hace 10, 15 años 20 años Si era de que Aquí todos en la casa Somos ingenieros Todos somos abogados Vas a estudiar Eso porque así Ha sido siempre Sí, sí, sí Y afortunadamente Ya está un poco más flexible O eso creo yo Hay casos de todos Pues bueno Yo también lo veo igual Yo creo que a lo mejor Ya es algo más Ya no es tan Acá como que Es estigma ese acá De que Tienes que hacer esto Porque parte de la familia Y en la familia No queremos pinches Huevones No, así No queremos hacer nada Creo que ya no hay Tanto como eso A mí te digo Igual, tío Nunca hubo presión De nada O sea, nunca hubo presión De nada Mi jefa O sea, si yo Mi jefa le hubiera dicho ¿De qué? ¿Sabes qué? Además si quieres estudiar esto Pero Mi jefa Como que se De que Pues esa es la una Que te gusta Pero bueno O sea, que Sí, pero Porque yo sabía Que lo que me gustaba Era hacer este pedo De la música Mi papá igual Entonces Como que nunca hubo Presión alguna Sobre eso O sea, que siempre fue como Que nada Pues este güey le gusta Este pedo Aparte actualmente Ya medio es palpable Que existe una carrera De esto De youtuber De rap Ya se puede ver Que es monetizable Antes era Más difícil Más inexistente Sí, de que no se vean Qué pedo O sea, tío Ahorita ya es muy raro Que te diga la gente O que te juzguen También por ese rollo O acá Van a andar tatuado Y la verga Bueno, no Bueno, aquí sí veo Como que dos, tres bandas Y se fija mucho en eso ¿Crees? Sí, güey Me ha tocado Me ha tocado dos, tres veces Pero Ahí Pero sí yo como que Bueno, pues ya Cada quien O sea, no Que igual Pues ya sabes Monterrey y sus costumbres De De 1920 Así que no O sea Está cabrón Pero Pero pues bueno Pues eso ya Ya Después en unos años Pues creo que ya No van a ver más normal Sí Sí, bueno Ahora creo que nos metemos En un tema ahí Un poquillo Este Punzante, delicado Porque Monterrey De hecho yo tengo un amigo Que él es gay Y dice que se siente Mucho más cómodo Estando en Guadalajara Hasta ir al Al restaurante Es andar en la calle Sí, andar en la calle Que es mucho más Mucho más relajado Y que aquí se siente Pues a lo mejor No, acá de maltratado Pero sí Juzgado Pues a lo mejor En silencio Juzgado en silencio Puede ser Puede ser Pues es que sí, güey Pues es que hay que ser realistas O sea Aquí es así, güey O sea, aquí Sí, acá Lo van a ver mal Si te hayan tatuado Te van a ver mal O sea ¿Por qué será eso? No sé, güey O sea, la neta no sé Y fíjate que yo Tengo ocho años Viviendo allá, güey Y sí, como dices, güey O sea, ya hay personas Este Homosexuales Haciendo cae O sea, de que Agarrados de la mano Y todo ese pedo Y la gente como Como si nada, güey O sea, así de que X Y yo siento que así debería ser, güey Esa cosa O sea, que güey Pues no te están haciendo daño, güey Nada O sea, que eso es como X Déjalo ser Pero hasta También con los tatuajes allá O perforaciones allá Igual, güey O sea Normal Sí, no sientes mirada Ni nada Nada, güey Puedes entrar a una plaza comercial Sí, aquí sí La otra vez Bueno, hace años Ahí también En un Uber también Pero cuestionándome A los tatuajes Y le digo, güey Pues que talga, verga No es pinche el cabrón Ya le voy a decir eso Así que Que talga, verga ¿No? ¿Qué te decía o qué? Nada, me dice Oye, güey Luego, qué bueno No, no, no No sientes acá De cómo te vas a ver De viejillo Y yo le digo No, güey Le voy a ver bien verga No sé Le digo así De qué Y a ti qué, güey Como me vaya a ver O sea ¿Y eso no te ha pasado allá? Nunca, güey Nada, hasta el contrario Ah, mamá Está bien chido O sea Le digo Eso es muy raro, ¿no? Pero pues te digo Ya es Cosa de aquí, ¿no? O sea Que igual Pues yo no creo Que viene desde antes, ¿no? O sea Es una cultura de años Sí, o sea Pues de que los abuelos Se dan a los papás Los papás Que dan a los niños Y ya es como que Yo creo que ya es cuestión de uno En 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 hacer esa diferencia, ¿no? O sea O sea Sí De que Güey, pues ya Ese ajuste de filosofía Y ya pasarse los morrillos A lo mejor a nosotros ya Pues ya no va Pues sí, pues sí Pues uno ya tiene como que otro pedo Y ya De dónde agarrar Ya no es como que están acá Había algo que me dijiste Que me llamó mucho la atención Que pues nosotros que hacemos Eh Cosas en internet O cosas artísticas Llega un momento En el que pasas por una crisis De decir A la madre Estoy haciendo lo correcto O hice lo correcto A tomar esas decisiones Vi que no me acuerdo En cuál entrevista Lo dijiste Pero dijiste que Pues incluso tú Que ya tocaste En un chorro De eventos Y ya has viajado Por Latinoamérica También te llegan De repente Esos mensajes O esos pensamientos A tu vida De hice Estoy haciendo bien Hice bien Esa crisis existencial Sí, sí, güey Sí, sí, sí La última fue en pandemia Ah, no sé qué O sea Ya tenía O sea Siempre llegan, güey O sea Siempre te llega La última yo creo Que fue en pandemia Y sí Pues está difícil Pero Seguro, ¿no? Siempre seguro De tu decisión O sea Te digo No está chido Arrepentirse de las cosas Este Y Y siento que te digo Es normal que pase O sea Toda la banda Que 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 son como Emprendedores O sea De que su propio jale Yo creo que es muy normal Que pase Porque Creo que te imaginas algo Que va a pasar Así de rápido Y No, güey O sea Tienes que aprender Que el proceso es lento Pero que va a funcionar ¿No? O sea Entonces Obviamente Si te llegas Como que pensas Y como que Uta, güey Y si hubiera estudiado O mejor acá O no sé O este pedo O así O sea Cosas así Y Y como que En cierto punto Es como que Bueno, a lo mejor No vale la pena Tanto sacrificio ¿No? Pero Pero Pones una báscula ¿No? Sacas O sea Y ya luego piensas En lo que Ok, güey Bueno, pero a lo mejor Y no hice Como que lo que querían Que hiciéramos Como que Le digo yo Un regio promedio De que estudiar Y casarte Y acá Y todo este pedo ¿No? Y digo No, güey Pues yo Quise hacer este rollo Que pues me he dado Muchas experiencias Muchas vivencias He conocido muchas personas Muchas cosas, güey Y aparte pues de que Ya no estoy recibiendo Ninguna Orden O queja de alguien O sea Que yo estoy haciendo Mi, mi, mi Jale Y esto es como que Lo que quiero que funcione ¿No? O sea Y es como ya Pues ya va ganando Más este pedo Y dices Ok, güey Pensamientos Váganse a la verga O sea De que Esto va a ganar Porque Chile y yo Me lo peleé Mucho tiempo Como para poder lograr Lo que estoy haciendo Y falta más ¿No? O sea Entonces La neta te digo Y como le digo a la banda O sea De que siempre va a pasar eso Pero siempre hay que poner Como que las cosas en la balanza Y ver lo que te hace feliz ¿Cuál puede más? No, y que te hace feliz En ti en haciéndolo Entonces Sí Creo que siempre va a ganar Lo que te hace feliz ¿No? Y lo que te llena Como persona ¿No? O sea Porque yo creo que es lo que Más vale la pena en esto Sí Cada quien seguir su sueño Sí, exacto Porque dices Para mí mi sueño Pues es esto La artistía del rap Está ganando Pero también a lo mejor Alguien Alguien Este Su sueño es ser como tú dices El regio promedio Y también está con madre Sí, también está chido También está muy chido Güey Y es algo más seguro Es algo más seguro Y algo más chido Pero te digo Uno como Que nos gusta hacer nosotros Este pedo Él es madre Está bien Te digo también Aparte a mí Tampoco nunca me gustó Recibir órdenes Entonces Tampoco no iba a funcionar Mi pedo Eso también lo pones en la balanza Y no Sí, digo No, güey Está muy cabrón Y te digo Obviamente no es fácil Porque no es fácil Pero de que se logra Se logra Como me dices tú De que la constancia De que andes grabando Cada semana Haciendo cosas Haciendo cosas Y así es, güey O sea, ya En un punto Pues vas a ver Los resultados positivos Que te va a dar Este rollo ¿Cuál crees que podría ser Como que el No sé La fórmula O el secreto Lo que apliques Como para No desmotivarte Para seguir pensando Que vale la pena Y seguir Como que Con la disciplina De De seguir haciendo cosas Bueno, en lo personal Yo siento que Como dices tú O sea, mirar atrás De todo lo que he hecho Todo lo que he pasado Los sacrificios que he hecho Para dedicarle a esto Como para ahorita Nada más Rajarme Y que digo Se puede Cada quien toma su decisión Pero pues sí Voltear atrás Y ver todo lo que he pasado Y pues ya estamos aquí Tú lo dijiste hace rato Estamos de todo o nada Exacto, sí Yo creo que es eso, güey O sea, la neta Yo creo que El mejor ejemplo Es ese, güey O sea, de que De voltear a ver Qué rollo Este Y ver lo que has hecho Todo lo que cruzaste Lo chido Y lo malo Que también te tocó Aprender de todo eso, güey Y más que nada eso, güey O sea, poner las cosas En la balanza Y saberlo Y ver lo que te hace feliz, güey Y eso ya es cuando dices Ah, güey Pues sabes que La neta Pues a mí sí me gusta En serio hacer esto, sacas Y te digo Y siempre va a llegar Ese pedo, güey O la frustración De que No mames, güey Voy a tener, no sé 28 años O 30 años Y qué pedo Y le digo No, güey Yo siempre he dicho Que la edad No es un número Eso no te impide En Querer hacer algo O querer aprender Algo nuevo O algo así O sea, que yo he conocido Personas que Su primer Hitazo de canciones Fueron a los 32 33 años, güey O sea, que eso O sea, te digo Pero a mí la edad Es un número, güey Y eso no te va a impedir Nada en En que no Si tienes, no sé Tantos años No lo puedes hacer La chinga ¿Por qué no, güey? De que sí, sí, sí Se puede Se puede Se logra Y se puede Si tú quieres Lo haces Fíjate que Voltear atrás Y ver con orgullo Las victorias Y también ver con orgullo Los fracasos Porque no sé Qué piensas tú Pero ya después Uno de que Ya fracasó Tantas veces Que ya estuvo Que le vivió mal Ya estando Cuando te va un poquito bien Ya te caen las victorias Ya las valoras Un poquito más Porque ya estuviste presente Cuando todo se fue al carajo Cuando dices No traían ni feria Para comer Ya supiste Ya probaste la derrota Masticaste La tierra Entonces ya valoras Y lo ves De una manera Diferente Y aprecias a valorar Cada victoria Y cada pasito Que das para arriba Si wey La neta Y eso es lo mejor Wey sacas O sea Que ya cuando dices Verga wey O sea Ahora si de que Pues para tener Para tus lujitos Wey no sé Lo que sea Sacas O sea Que mínimo Y dices Bueno wey A huevo Esto Verdad vale la pena Wey sacas O sea Y vas construyendo Poco a poco O sea Que ahí vas escalando Y luego de repente Pues ya tienes Para tu carrito Y a huevo No wey sacas Y te da Te motivas más De que a huevo Si yo me compré Mi carrito Pues me voy a comprar Una casita O sea Así wey sacas Y seguir dándole Igual voltear Y ver Y aprender También de eso Y disfrutar El proceso No De que yo Yo quiero estar allá Si no no Así hasta Todo su tiempo Wey también Porque también Hay mucha banda Que también Obviamente no todos Pero así como que A la verdad Todo rápido 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 Y nada wey Así Es su pasito Y es lo chido Es lo cool En el momento Es lo verga Del 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 proceso Wey sacas O sea Esos 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 Super rachas Vergas Esos Rachas Malas O sea Todo eso Está Está muy chido Porque en la verdad Ahí aprendes Muy cabrón Wey Todo wey Ahí aprendes Muy cabrón Muchas cosas Wey Y eso te Te nutre Te forjan Sí son las tablas Exacto Oye carnal La La última Rola Y video Que tienes en tu canal Porque ahorita Está subiendo Pues al Team Revolver Y también a Rich Vagos El último video Y la rola Es una colaboración Con Con Neto Con Neto Reino Con Neto Reino Que pues en esta semana Este ya No está con nosotros Pero hay muchas canciones Te quería preguntar De esa rola De cómo fue tu experiencia Con él Lo llegaste a conocer Desde dónde O cómo Cómo se dio ahí el conecto Ay un paz Descanse Para mi carnalito El Neto Reino Sí un abrazo Para su familia Para el cielo Machín Este Mi compadre Lo conocía Pues es que Morro Güey O sea Neto Soldados del Reino Toda una institución Este Entonces Mi primo Digo Que me enseñaba la música Él tenía un disco De soldados Creo que era con El primerito De soldados del reino Y Me lo enseñó Ya la verga Me latía O sea Ya tenía las rolas Acá De que Bien loco Esto a morir Bien loco Y así Ah huevo Este Y así empezó O sea Ya sabíamos Ya sabía Quién era Soldados del reino Y quién era Neto Pasando los años Este Mi compadre Tenía un local Ahí en Funda De ahí en Funda ¿En el Puente del Papa? O ya después Bueno primero en el Puente Ajá En el Puente Acá en la Ahí en En el En el Re Santa Catarina En el Re Santa Catarina En el Puente del Papa Sí Ahí tenía donde vendía ropa Y todo ese pedo Que era con varios Ahí de los soldados Venían la ropa De soldados del reino Pantalones Y todo ese rollo O sea Que alergazo Luego pues pasó El huracán Y en Maraca Y luego creo que se puso Acá en Fundadores Ahí fue donde yo ya Lo conocí En el Puente Nada más pasaba Y así como que Pero ya en el En el de Fundadores Fue cuando ya Ya más ahí como que Acá van a ver Acá van a ver Bien bien chido Siempre Siempre Bien atento el carnal Y así pasando los años Pues yo ya me fui dando Como con un hombre Y todo ese pedo Pero si lo veía Acá Y siempre que me veía Siempre me Saludaba Me saludaba Ya acá Anda ¿Qué andas haciendo? No ya te vi ¿Qué andas acá? No Simón Todo chido Él me presentó A mis compas De mezcal también Sacas El neto Todo ese rollo La primera rollo La que hicimos Este La hicimos en Guadalajara Una vez Una vez tocamos Ahí en un festival Ahí en En Guadalajara Estuvo Seco Rim Estuvo La Capela Estuvo El Alemán Estuvo el neto Estuve yo Y el bipo Montana En esa banda Ya hice Pero mi compadre Se quedó unos días Más ahí Entonces acá Me acuerdo que le mando El beat Y él la graba Así de que él graba O sea él me dejó Su La sesión La sesión Ajá Luego me dice No me voy Este Me tengo que ir Dice Voy a ir Pero tú complétala Y acá en Montrela Hacemos el video Yo Ah no Simón Y ya la grabé De hecho es la rola Que se llama 818 de hecho La que tengo con él Y así de que la grabé Se la envío No me albergazo ¿Cuándo viene? Le digo No pues vengo en diciembre Sobre Ya vine y grabamos El video De esa rola Así de que Y albergazo Y creo que la sacó De hecho sí Esa es la que me gusta Hablando con Ahí Cuando fui al velorio Hablando con el cerco Dicen No me voy La neta Ese pinche aprendizaje Del compa De que Que hacer las cosas Fue en calor Así de que Sobre Así de que Te enfutiza Sí son pa' ayer Grabamos el video Y lo subimos el viernes No sé De que cosa Que ya está bien ver Digo porque Así fue Como que Es que lo grabamos Y luego como a la semana Lo subió Mi carnal A su canal Y bien verga La neta Todo muy chido Esa última La del La del video ¿Qué dices? Esa fue en mi disco Wey Que saqué yo De solista En 2019 Creo más o menos Igual así de que Yo estaba en Monterrey Aquí duré Como un mes Wey Aquí duré un rato Wey Aquí en Monterrey Y yo había quedado Yo con neto De hacer la rola Entonces yo le mandé Mi verso Y todo el pedo Y de que No sí wey Está con mare Que él a la casa No sobre Le caí a su cantón Y ahí grabamos la rola Wey Así de que Fue como el proceso De la rola Todo el pedo Así de que No wey Está en verga Wey Le dije Wey Yo que iba a durar Pues toda una semana Wey Para hacer el video Wey Teníamos una locación Wey Acá Y valió verga La locación así De que ¿Dónde? Era por soli De hecho Ok Era por soli Y valió madre Wey Valió madre Y fue como que I wey Que pedo Wey Yo venía del dentista Wey Ese día Ese día Que íbamos a grabar el video Ese día Me hablaron de que Valió verga Y verga Yo porque neto También tiene otro compromiso Wey Entonces como Que puta Wey Que pedo Wey Bueno Yo venía del dentista Wey Para mi cantón Como wey Que soluciono Wey Y mi papá vive O sea donde Oye verde arribita Como que por las lomas Al lado de la Genaro Wey Y Paso por ahí Wey Dije Bueno mames Pues este spot Está chido Wey Y ya llegué al cantón Y le hablo al vato Del video Le digo Wey Wey Conseguí este pedo Acá wey Por la casa Wey Se arma Que no Simón Wey Pues si lo armamos Sobre Y ya fuimos ahí A grabar Allá le dije al neto Que era ahí Fuimos a grabar ahí El spot Todo el pedo Este Y ya De que ahí Pues lo grabamos ahí En la colonia Wey En Valle Verde Entonces el pedo Fue algo muy chido Porque la neta Si Pues digo Pues aparte de acá De que compa La neta Muy chido hacer música Con él Wey La neta Es lo mejor Wey Porque así Como te digo De que llegas Y de Cávame wey Que tengo un beat Y tú tomaste esa filosofía Para aplicarlo al video Porque te dices Que también sacaste la locación Así en corto En putiza Wey Que dije Nada wey Esta madre Se tiene que hacer Porque se tiene que hacer A mí me tocó una vez Entrevistarlo Hace mucho No me acuerdo Que año Mejor en el 2016 Así Yo tenía una Que se llamaba Bandas TV Entonces lo invitamos Y estuvo muy chido Estuvo divertido Porque no era así Como ahorita De que un poco más serio Y podemos meternos Era más como un programa No sé Porque incluso pusimos De caricaturas Y que adivina este Homero Simpson Y aparte iba con Pistol Shot Con la chava Que le hace los coros Y también con un DJ Entonces iban tres Y nosotros somos tres Entonces se puso Ahí bueno el cotorreo Lo estaba viendo Y no pues Buen recuerdo Y buena experiencia Y pues un abrazo Y un pésame para su familia Carnal ¿Qué viene para ti? ¿Qué rolitas Esperamos para este siguiente año? ¿Tienes algún proyecto? ¿Qué es lo que podemos esperar Ahí de Team Revolver? Sí pues fíjate Te digo Por lo que te comentaba Hace rato De que estuve grabando Chingo de cosas Grabé lo que Vendría siendo Lo de mi próximo álbum O sea Lo quería sacar este año Este no No se pudo Lo va a sacar El siguiente año Pero ya Ahora sí que ya lo tengo O sea que ya está Completo Entonces Sería así De que Cuestión de nada Nomás de regresar Y Ponernos las pilas O sea de que Ver que falta que acá Pero en sí Las canciones ya están hechas Este Sería como que Ese proyecto Que serían de Ocho canciones Ocho o nueve canciones Pues serías tu solista Sería mi solista Este Y el próximo Que quiero hacer Con Giazasi O sea Como te comentaba También aquí teníamos Varias Varias maquetas Y también ahí lograrlo También ese Sería el volumen 2 Del que tienen ahorita Sería el volumen 2 Del que tenemos ahorita Y te digo yo O sea de mi parte Yo creo que sí se logrará Porque tío pues yo ya O sea como que lo mío Lo mío ya lo tengo O sea Entonces solo sería ya trabajar Ahora sí ya con El proyecto ya con mi carnal Y shows Se me hace que para un show Se me hace que ya hace falta Sí Hay que hacer uno Sí Aparte pues lo que pasó Acá en la posada Yo creo que sí vamos a hacer uno Este Hay uno ahí En que vamos a ir a Argentina Hoy con Gera Ahí en Lollapalooza Argentina A su madre Esto va a estar Ahí no más Esto va a estar albergazo Esto va a estar albergazo Este Y hasta ahorita Puede ser como que Los que está confirmado ¿No? Para el otro año Pero pues igual Va a haber un chingo De shows por ahí No malón carnal No pues no queda más que Este Redes sociales Donde te pueden encontrar Donde pueden estar Ahí en contacto Con Team Revolver Estuvo bueno la plática Ahí Un poquillo de todo De todo en poco Chido por invitarme carnal Ahí estamos Y pues a ver si En otra ocasión Ahí volvemos a platicar Claro güey Ya está Muchas gracias Y pues a toda la raza Gracias por quedarse hasta aquí Y pues nada Esperen nuevos episodios El próximo año Porque esperemos seguir haciendo Podcast este Dos mil Veintitrés Si es dos mil veintitrés Verdad El que viene Y ya Ya la ando Ya la ando cagando Entonces amigos Nos queremos mucho Hasta la próxima Bye Vámonos A huevo